¡Selena Quintanilla! Mejor conocida como la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla lamentablemente no volvió a ver la luz del día al entrar aquella tarde a un hotel del Corpus Christi en Texas, donde Yolanda Saldívar, su amiga y empleada, la había citado. Horas más tarde Selena Quintanilla estaba siendo trasladada a un hospital, y es que con apenas pocos minutos de haber llegado, la cantante falleció. A pesar de que ya pasaron varios años desde que Selena dejó de brillar aquí en la Tierra, su recuerdo sigue tan presente y brillando como nunca. Eso y los momentos que pasó frente a su público, definitivamente es algo que no vamos a olvidar nunca. De igual manera, lo que tampoco podemos olvidar son algunas anécdotas que probablemente muchos conocen. Selena Quintanilla nació un 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, un pueblo en Texas, el cual no llegaba ni siquiera a los 18.000 habitantes. Su padre, Abraham Quintanilla, era músico, mientras que su madre, Marcella Zamora, era testigo de Jehová y predicaba de casa en casa. La cantante participó en muchos concursos, pero no fue hasta 1980 que cantó profesionalmente junto con sus hermanos, Abe y Suzette Quintanilla, mismos que se presentaban como los dinos de Selena, en el restaurante de sus padres. La estrella se enamoró completamente de la música, lo cual pasó desde muy niña, por lo cual no asistió a una escuela regular. La secundaria la cursó por correo, y fue hasta que comenzó a cantar que obtuvo la carrera Administración de Empresas, esto por la Universidad de Miramar, California. Tras quebrar el negocio de sus padres, los dinos iniciaron una gira por estados aledaños, y se presentaban en varios comercios, ferias, palenques y en varios lugares. Gran parte del tiempo recorrían las ciudades a bordo de un viejo autobús, al cual le llamaban Big Bertha. Y es que tras ser reconocida como una famosísima estrella, ella señaló en varias entrevistas que no se sentía cómoda que todos los elogios se centraban en su cuerpo, y que jamás pensaría en posar sin ropa para algún tipo de revista o publicidad. Y esto lo mencionaba porque le tenía mucho cariño al público infantil que la seguía. Debido a que sus padres se oponían supuestamente a su relación con el guitarrista de su banda, Chris Pérez, ambos se casaron en secreto, y juntos componen varios temas juntos, entre ellos Amor Prohibido, una de las canciones que más ha tenido éxito. Y es que a pesar de que nunca se confirmó esta teoría, mucho se dice que Selena estaba esperando su primer hijo cuando ella fue privada de su vida. Y es que nunca hubo así como una confirmación de esto. Y así que dijeras, no, pues es que se nos hacía raro porque ella tenía antojos o algo así, pues nada que ver. De hecho Selena era muy antojadiza. Ella odiaba todos los regímenes alimenticios. Incluso mencionan que ella era adicta a los chocolates, a las malteadas y a los dulces en general. Yo creo que Selena y yo nos hubiéramos llevado muy bien. Hubiéramos compartido uno que otro chocolatito. Lamentablemente ese 31 de marzo, la reina del Tex-Mex fue privada de su vida a manos de su amiga, la cual también era presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. La joven de 23 años de edad y su familia había nombrado a Yolanda como directora de las boutiques de Selena. Esto a principios de 1994. En enero de 1995, el padre de Selena, Abraham Quintanilla, empezó a recibir muchísimas llamadas telefónicas de fanáticos, reclamando que le habían pagado a Yolanda para ser admitidos como miembros del club de fans. Y estaban esperando recibir un tipo de paquete de artículos de Selena. Paquete que nunca recibieron. Abraham descubrió que Yolanda había malversado más de 60 mil dólares. Esto en cheques falsificados, tanto del club de fanáticos como el de boutiques. Déjame recordarte que en esas épocas, 60 mil dólares pesía una cantidad bastante grande. Y bueno, ahorita también. Yo no sé qué haría con 60 mil dólares si los tuviera en la mano. Los Quintanilla en ese momento decidieron no despedirla, ya que ella tenía muchos registros bancarios, declaraciones y registros financieros que eran necesarios para declarar impuestos. La noche del 30 de marzo, Selena cenó junto a su esposo Chris Perez, al igual que con su suegro Hilbert. Después, ellos fueron al motel Day Sin, de Corpus Christi, lugar donde se estaba hospedando Saldívar. Ellos asistieron a este motel para recoger los registros bancarios que ella tenía. Saldívar retrasó la entrega de estos documentos, alegando que habían atentado contra ella en México, por lo que la cantante tuvo que visitarla al día siguiente. Ese mismo día, Yolanda sabía que la cantante pretendía cortar todo vínculo laboral con ella, pues porque sus familiares habían descubierto que estaba robando. Después de lo anterior, Yolanda compró un arma, esto bajo la excusa de que lo necesitaba para uso personal y defensa propia. Antes de ser enjuiciada, la cadena CNN informó que tenía una confesión filmada por la policía en la que Saldívar afirmaba que ella cometió este atentado durante una discusión, en la cual afirmaba que el padre afirma que Yolanda le estaba robando directamente a Selena. El abogado de la acusada estaba argumentando que el disparo había sido accidental, Sin embargo, Yolanda, a pesar de ser enfermera, no trató de ayudar a su víctima. Hasta la fecha, Yolanda sigue cumpliendo con su condena en la prisión femenina, en la unidad Mountain View en Gatesville. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita de Selena. La mía, sin duda alguna, es Amor Prohibido. ¿Cuál es la tuya? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.